Por tener al doctor Seba Mano, a ver qué piensa él del problema y la propuesta de ustedes para enfrentarlo como Frente Amplio por la Democracia. Bueno, en primer lugar, compartimos mucho de lo que ha afirmado el colega Moreno, porque es producto de una reflexión colectiva de los gremios médicos y de una realidad triste que vive el país. Nosotros lo vamos a poner en otro orden de ideas. El ser humano, el ciudadano, debe estar por encima de cualquier interés privado. Ahora mismo hay un gran desabastecimiento de medicamentos que nadie ha dado una propuesta seria para resolverlo. No se trata solo de temas económicos, son trabas como la que se pone en las leyes vigentes, que hay obviamente que cambiar para favorecerlo. Existen mecanismos internacionales como la ONU, que tiene instancias que pueden hacer la compra de todos los medicamentos, y Panamá se declara en un estado de urgencia humanitaria en el tema del abastecimiento de los medicamentos. A menores costos, como hizo Guatemala, con una reducción del 52% del costo del medicamento, con garantías técnicas de especialistas que se dedican a garantizar que esos medicamentos lleguen al país con todos los requerimientos necesarios. Por muchos años he visto cómo se protege marcas de medicamentos con la excusa de recuperar la inversión. Es cierto que hay que proteger la inversión de las compañías farmacéuticas en la investigación, la producción, sin embargo se van muchos más años del necesario para imponer precios y monopolios de medicamentos en el país. Actualmente nosotros tenemos un gran desarrollo farmacológico a nivel mundial en enfermedades como cáncer y otras enfermedades con el desarrollo de las tecnologías de biología molecular que son costosísimas. Hoy el tratamiento del paciente con cáncer es mucho más costoso que hace algunos años. Sin embargo, permanentemente se está luchando entre presupuesto, abastecimiento, la lucha esta por que entren medicamentos genéricos de calidad controlada por organismos internacionales. Entonces, creo que lo fundamental aquí, y no estoy diciendo que desaparezca la ganancia, no estoy diciendo que desaparezca las instituciones privadas, pero la prioridad es el pueblo humilde, trabajador, que es el que depende del tratamiento en la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Para mí, yo puedo ir a una farmacia y comprar los medicamentos carísimos, mucho más caros que en el mercado. Acabo de hacer un recorrido por varias ciudades de Centroamérica y realmente los costos son ahí. Le puedo dar un ejemplo, el ibandronato, que es un medicamento que se usa para la fijación del calcio en la mujer. Aquí en Panamá está alrededor de 65 balboas. En Colombia, en Caracas y en El Salvador, los puede encontrar por 8, 10 balboas. Entonces, estamos hablando de una gran especulación, de una avidez por la ganancia inmediata. ¿Cómo enfrentar el problema? Bueno, aquí tiene que haber controles de esos márgenes de ganancia. Aquí no puede ser, aquí hay un oligopolio de la importación de medicamentos. ¿Control de precios es una opción? El control de precios es importante, razonable dentro del marco de lo que es el juego del mercado, pero poniendo siempre a los ciudadanos, al paciente, al pueblo por encima de cualquier tipo de ganancia. He visto cosas tristes, como hace poco, visitando una farmacia cerca del hospital del niño, vi al padre y la madre de un niño entregar la receta al farmacéutico. El farmacéutico le pone unas notitas, que supongo ellos son los costos, se lo muestra a la esposa y se miran y salen del sitio. Ese niño no va a tener el tratamiento indicado, probablemente terminará en una santera o en algún otro tipo de tratamiento que no es el que le corresponde, proveniente del hospital del niño, donde hay excelentes especialistas y excelentes decisiones terapéuticas. El tema de los medicamentos no es el único problema que tiene el panameño común. La atención de la enfermedad, que es un determinante importante de la salud, pasa por un diagnóstico temprano. Cualquier enfermedad, llámese cáncer, llámese una neumonía o una tuberculosis, si no se diagnostica temprano, los riesgos de las complicaciones y la muerte son rápidos. Un tratamiento oportuno, no puede ser un tratamiento después que han pasado dos, tres años de tener un cáncer para entonces tratarlo, no va a tener la misma eficacia ni los mismos resultados. Un tratamiento eficaz, es decir, no puede ser que se dé medicamento que no corresponde a lo que necesita el paciente o algunos medicamentos y otros no, de manera que el paciente termina complicándose, costando más y muriendo prematuramente por esa enfermedad. Todo ese conjunto de factores, además de otros factores determinantes de las mismas enfermedades, son la única forma de resolver problemas, como digo, poniendo al ciudadano, al ser humano, en el centro de la preocupación y de la toma de decisiones de cualquier gobierno. Vamos al cambio y regresamos. Es increíble, doctor Sebamano, que estemos enfrentando situaciones de esta naturaleza como las que yo acabo de plantear. Bueno, es creíble. Todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos 40 años han aplicado políticas económicas neoliberales, concentración de la riqueza en pocas manos y empobrecimiento y exclusión de las mayorías. En el caso de salud, no solo se trata de externalizar farmacias, como está proponiendo el candidato Rómulo Rux, que significa incremento de la estructura de costos en el suministro de medicamentos. Usted va a tener farmacéuticos, estructuras, instalaciones, que le van a aumentar el costo de ese suministro. Un intermediario más en la cadena. Pero no solo eso. La Caja del Seguro Social y el Ministerio tienen alrededor de 80% de las instalaciones hospitalarias enfermas o muertas. Es decir, es un riesgo atenderse en esas instalaciones. Eso no es de un solo gobierno. Eso ha sido un proceso de deterioro perverso de las instalaciones públicas a favor del flujo de pacientes. Y con fondos de la Caja del Seguro Social, por ejemplo, se han externalizado cirugías, el sistema de hemodiálisis. Por ejemplo, yo era el secretario general de la MOAC cuando se propuso eso y yo pedí casualmente una estructura de costos porque me decían que era más barato afuera que en la instalación. Nunca pudieron demostrar eso. Simplemente era favorecer la privatización de los servicios de salud. Igual pasa con los medicamentos. Es decir, aquí hay una concentración de riqueza realmente ofensiva a la dignidad humana, a la honestidad, al pensamiento ético, que es este tema de ganar más a costa de lo que sea sin pensar en el ser humano. El ser humano debe estar al centro de todas nuestras decisiones, de nuestras políticas, que nosotros creemos que el servicio de salud integralmente, porque no se trata solo de los hospitales, se trata de otros determinantes de la salud, como trabajo digno, salario decente, el tema de la vivienda, el tema del ambiente, transporte, que eso determinan enfermedades y oportunamente tienen que ser diagnosticadas, tratadas con eficacia. Entonces, esas políticas tienen que desaparecer, tiene que haber un sistema más humano, un sistema humano, más bien, no más humano, humano, en donde se respete el derecho a la vida, que es el derecho a vivir dignamente y recibir todo lo que por ley, por constitución, le corresponde a todos los panameños en forma equitativa. Y olvidemos de respuestas inmediatas y pensemos en cambiar este país para un país para todos, un país con justicia social, donde ataquemos de raíz la gran exclusión de mayoría y esa excesiva concentración de riqueza en pocas manos de algunos panameños y no solo panameños. Ok, el problema, el compromiso de Saúl Méndez, don Fernando Sabamán. Bueno, Saúl ha sido muy claro en esto que necesitamos una transformación y para ello se requiere una constituyente originaria con la consulta total del país. Aquí estamos hablando de profesionales, empresarios honestos, pueblos originarios, etnia afrodescendiente, obreros, campesinos, productores agropecuarios, donde salga realmente el problema integral que afecta a la salud. Es decir, aquí desde la alimentación, la vivienda, el transporte, la educación, a la cual le damos una prioridad primordial. Todos estos elementos tienen que nuevamente estructurarse leyes adecuadas que acaben con la corrupción, que es la que ha minado y se lleva gran parte del presupuesto, que no permite resolver los graves problemas de la atención de la enfermedad en instalaciones y con ello incorporamos los medicamentos donde hay graves problemas de corrupción, como bien ha descrito el colega. Entonces, por allí pasa nuestra propuesta. Hay propuestas específicas, obviamente, salvar la caja del Seguro Social, recuperar los dineros robados. Aquí hay 300 millones que nadie sabe dónde están ni quién se los llevó o se oculta más bien y no puede seguir siendo la caja del Seguro Social, la caja menuda de los sucesivos gobiernos que entran allí, se llevan los dineros de los asegurados y se externaliza también descapitalizando esos fondos de la caja del Seguro Social. Entonces, tenemos que resolver todos esos problemas, que la caja del Seguro Social vuelva a ser esa institución que un tiempo fue garantía de recuperación de la salud en forma científica, oportuna. Esos 300 millones a lo que usted se refiere son los del CIPE? Sí. Que le inició el propio Alfredo Martí en su momento y que después quedaron convertidos en 800 mil dólares. Hoy no se sabe ni de los 800 ni de los 300. Así que acá, Candidate.